Hace muchos años, en un reino muy lejano, nació una hermosa princesa en el castillo real. Los reyes, llenos de felicidad, organizaron una gran fiesta para el bautizo. Los reyes invitaron a toda la nobleza, así como a todos los caballeros, magos y hadas del reino. Desafortunadamente, se olvidaron del hada malvada del bosque, que se sintió tremendamente ofendida. Muy enfadada por no haber sido invitada, el hada malvada del bosque se presentó en el castillo, y al pasar delante de la cuna de la pequeña, la maldijo diciendo, al cumplir los dieciséis años, te pincharás con la aguja de una rueca y morirás. Ante el horror de todos por la maldición, un hada buena suavizó la maldición pronunciando un encantamiento. Al pincharse, no morirá, sino que la princesa permanecerá dormida durante cien años, y sólo el beso de un príncipe enamorado podrá despertarla. Pasaron los años, y la princesita se convirtió en una muchacha muy hermosa. Para evitar que la joven pudiera pincharse, el rey ordenó que todas las ruecas del reino fueran destruidas. Pero de nada sirvió. El día de su decimosexto cumpleaños, cuando la muchacha paseaba por un lugar desconocido del castillo, encontró a una misteriosa anciana hilando. Déjenme probar, por favor, dijo la muchacha. Y así ocurrió lo que el hada malvada del bosque había previsto. La princesa se pinchó con la aguja de la rueca y cayó dormida al suelo. Nadie consiguió eliminar el maleficio, así que la princesa fue tendida en una cama llena de flores mientras buscaban una solución. Entonces, el hada buena tuvo una brillante idea. Si la princesa iba a dormir durante cien años, todos del reino dormirían con ella. Así, cuando la princesa despertase, nada habría cambiado. Cogió su varita mágica, se alzó y la sacudió. Al instante, todos cayeron dormidos. El castillo quedó en el más completo silencio y quietud durante muchos años, pues todos dormían. Con el paso del tiempo, un oscuro y frondoso bosque de altos árboles y espesas zarzas fue creciendo y dejando el castillo completamente oculto. Pasaron cien años cuando un príncipe, que paseaba a caballo por aquel lugar, se encontró con unos enormes tarzales. Al subir una colina para ver qué había más allá, pudo contemplar el castillo de la bella durmiente. El príncipe se decidió a atravesar la espesura hasta llegar al castillo. Al cruzar el puente levadizo, vio a todos los habitantes tendidos en las escaleras, en los pasillos y en los patios. Pensó con horror que estaban muertos. Al ver que respiraban, comprobó que solo estaban dormidos. ¡Despierten! ¡Despierten! Gritó una y otra vez, pero fue en vano. Cada vez más extrañado, se adentró en los aposentos reales hasta llegar a la habitación donde dormía la princesa. Durante mucho rato, contempló aquel bello rostro y sintió nacer en su corazón el amor que siempre había esperado. Emocionado, se acercó a ella, tomó la mano de la joven y delicadamente la besó. Con aquel beso, la muchacha se despertó mágicamente, poniendo fin al larguísimo sueño. La princesa se levantó y tendió su mano al príncipe. En aquel momento, todo el castillo despertó. Todos se levantaron, mirándose sorprendidos por el efecto de la magia. Todos comenzaron a correr como locos de alegría junto a la princesa, más hermosa y feliz que nunca. La joven pareja pronto se prometió en matrimonio. El castillo, que llevaba décadas sumido en el silencio y la calma, se llenó de música, de color y de alegres risas con motivo de la boda. Desde entonces, vivieron juntos y felices y gobernaron el reino con justicia.